El sol que no ves, la ignorancia que no ves, los milagros que van a estar de un lado cuando comiences a leer, te vas dando a ignorar, los emociones y gustar con tu lengua de las aguas que son luces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada mejor, si es alma mía, no vas a ser mía Un hermoso día de hoy, hay quien de hecho día es hoy, que está para desatar nuestra tormenta que va a trabajar por el dolor, juega la primera unión y después la primera unión porque te vas dando a partir de la unión y después la primera unión